La noche del jueves 9 de julio, más de 60 moradores de la avenida Paseo de los Cañaris y las ciudadelas Ángel María Iglesias, Ñucan Chihuasi y otros sectores de la ciudad acudieron a la segunda socialización del proyecto de regeneración integral de la avenida Paseo de los Cañaris. La socialización estuvo a cargo del arquitecta María de Lourdes Navas, directora del Departamento de Obras Públicas del municipio. El equipo consultor básicamente presentó dos propuestas. La primera contempla una regeneración que incluya el soterramiento de cables, dos carriles de acceso vehicular y un carril con parqueadero temporal, ampliación de aceras, espacios verdes, señalética, revisión total del sistema de alcantarillado y agua potable. Mientras que la segunda propuesta no contempla un carril para parqueadero temporal, más bien incluye un carril para ciclovía. Luego de la presentación de las propuestas, varios ciudadanos expresaron sus propuestas y observaciones. Y en esas condiciones, pienso yo que los transferentes van a tener ya un poco más de tranquilidad abremos. Porque muchas de las veces, en esta vía, han existido conductores que imprimen demasiada velocidad. Si ahora consideramos nosotros que la avenida Tres 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 Tres, es cero estacionamiento, porque usted debe ver marcado todo el filo de amarillo. En fin, quiere decir eso de que nosotros nos dieron un retiro, que se entiende bien que no es ocho parado. Sí me llama mucho la atención que a la entrada de una institución educativa que es tan grande, que donde se encuentran niños desde los cinco años de edad hasta el tercero de bachillerato, hayan dos paradas de buses. Estamos de acuerdo, quedamos de acuerdo con ustedes, con las autoridades, y también con los de la ciudad, y también del barrio. Entonces, eso es lo que dijeron que van a hacer, para qué tienen que hacer, porque nosotros tenemos que recibir materiales y mandar materiales. La mayoría de los presentes se inclinaron por la propuesta número uno, esto es, una regeneración integral de la avenida, que incluya un carril para parqueadero temporal, así facilitaría el comercio y la dinamización económica del sector. Uno de los frentistas de la avenida entregó un documento que respalda esta propuesta, en donde se incluye un total de 424 firmas de respaldo. Y sin desvalorizar ninguna de las dos alternativas presentadas, pero de manera unánime, los asistentes optamos por escoger la alternativa, que incluía construir la avenida con dos carriles de circulación y un carril para el parqueo temporal, más las ampliaciones debidas y técnicas de las respectivas aceras, para precautelar la integridad de los peatones, así como la dotación de espacios verdes y demás detalles que incluyen una mejora sustancial para nuestro barrio y pantón. Les hago la entrega para que se le pueda hacer entrega al señor alcalde. Muchas gracias. La reunión concluyó luego de dos horas de análisis. Ahora, el equipo técnico consultor ultima detalles para entregar los estudios definitivos. El municipio intercultural de Cañar cuenta ya con el financiamiento para la construcción de esta obra, que según los estudios preliminares, ascendería a cerca de 800 mil dólares. Cañar, Cantón Intercultural. La reunión concluyó luego de dos horas de análisis.